Yo soy del estado de Oaxaca, de Mazatlán Villa de Flores, desde la región Cañada, de la Sierra Mazateca. Entonces yo creo que he mezclado todo como a partir de mi identidad. Pero como partes desde tu cultura, pero lo llevas a otro lenguaje. Estoy llevando mi trabajo, que es la lengua mazateca. Lo que hago es como muy colorido porque ciertamente me remite a cosas de la comunidad. Estudiando en la Facultad de Bellas Artes, yo estaba trabajando en una carnicería. Empecé a pintar con la sangre de la carne, pues, en los cartones. Empecé a manchar y a darle forma, ¿no? Después me lo llevaba esos cartones a mi casa y a retocarle con acrílico y eso. Justamente surge de decir, quiero aprovechar todos los materiales que existen en mi entorno. Cuando pinto, siento esa libertad porque me siento como dos o tres personas a la vez pintando. Y a la vez estoy haciendo dos o tres trabajos al mismo tiempo. En cualquier técnica, óleo, acrílico, acuarela y solo así me siento muy libre. También soy ilustrador de libros. Entonces, primero empecé con el mío, ¿no? Que fue Recopilaciones de mi Pueblo. Y a partir de eso vine a trabajar en el Linali, que está enfocado en las lenguas indígenas. Y actualmente, pues, he ilustrado varios. Pues, he expuesto en Oaxaca, ahí en el Tamayo, en la Casa de Cultura, en el Yago, aquí en la ciudad, aquí en el PIS, en otros estados de la República también. Yo creo que es una forma de acercar y sensibilizar a la humanidad. Y yo creo que solamente la cultura y el arte puede salvar a la humanidad.